Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo con lo más importante y destacado de las noticias de México, el mundo y los deportes. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y el administrador federal de ingresos públicos de Argentina, Ricardo Daniel Echegaray, firmaron un acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio entre ambas naciones. Este también promoverá el comercio y la inversión bilateral entre México y Argentina. Personal de la Procuraduría General de la República capacitó a 92 jefes y oficiales de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina sobre la preservación y procesamiento en el lugar de intervención y la cadena de custodia en el marco de los derechos humanos, para coadyuvar en la integración adecuada de la investigación de delitos federales. Asimismo, la PGR instruyó a la Sedena y a la Mar a trabajar conjuntamente para garantizar resultados en beneficio de la población. Un tercer deslave se registró en el fraccionamiento Vista del Campo, ubicado en Santa Fe. La Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal se mantiene en alerta e informó que no se registraron lesionados. Además, precisaron que como medida preventiva se realizó el desalojo de 116 personas. En tanto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, realizó un recorrido aéreo por la zona de Deslaves. Luis Rodolfo Mariscal, el joven que fue golpeado por los exjugadores del Necaxa Alejandro Molina y Luis Antonio Gorocito, falleció debido a una tromboembolia pulmonar. Rodolfo Mariscal, de 22 años de edad, ingresó al hospital el pasado lunes debido a una insuficiencia respiratoria, luego de cuatro meses del ataque por parte de los exfutbolistas, quienes se encuentran recluidos en el penal de Aguascalientes, acusados hasta el momento de lesiones dolosas. En el mundo, en Sudán del Sur, al menos 40 personas murieron al estrellarse un avión de carga. El percance ocurrió poco después del despegue del aeropuerto internacional de Yuba. La Cruz Roja dijo que dos personas sobrevivieron al accidente. De acuerdo con los primeros peritajes, presuntamente se trató de una falla mecánica o de exceso de carga. Y en los deportes, el atacante francés Karim Benzema, jugador del Real Madrid, fue detenido por la policía Gala, luego de que su compatriota, Matthew Balbuena, denunciara una llamada de chantaje. Gracias por acompañarnos, que sigan pasando un excelente día. Esto es México al día.